Para millones de mexicanos ayer fue un día común y corriente, pero no fue así para un grupo de personas de la tercera edad provenientes de Morelos quienes viajaron a Estados Unidos de América para encontrarse con sus familias, todo esto gracias a un organismo no gubernamental. Se trata de madres y padres de familia de lugares como Coatlán del Río, Miacatlán y Mazatepec de Morelos y hasta de los estados de Veracruz y Puebla, quienes llevan, en algunos casos, hasta 26 años sin ver a sus hijos. Ahora, gracias al noble programa Corazón de Plata uniendo familias morelenses y a la intervención de la organización no gubernamental Club Enlace Paisano Coatlán, cuyo presidente en México es Marcelo Ávila Maldonado, ha conseguido nuevamente por tres años ininterrumpidos hacer el sueño posible para decenas de familias. Ayer tocó el turno a 28, es decir, 28 madres y padres de familia podrán finalmente ver a sus hijos que por su condición de indocumentados no tenían la posibilidad de juntarse y visitarse continuamente. Se trata de unificar familias. Este programa es muy humanitario, pues ahora sí nos lo trajimos de allá, nos lo pasó un amigo ahí en Mission Texas y lo trajimos aquí al municipio de Coatlán del Río. Pues se trata de unificar familias y llevarle ahora sí los papás a los paisanos allá que vienen muchos años sin verlos, de 10 años en adelante ya pueden participar los papás. Enlace Paisano Coatlán, cuyo presidente en Estados Unidos es Jesús Nieto, logró 28 visas para igual número de personas de la tercera edad contra solo dos que obtuvo por la vía oficial la actual administración municipal que preside, el edil Celso Nieto Estrada. Gracias a la confianza de los ciudadanos coatlanenses y de diversos municipios de Morelos como Coacutla, Iacatlán y hasta de otros estados de la República Mexicana en el club Enlace Paisano Coatlán, ayer jueves 10 de octubre del presente, 16 hombres y mujeres de la tercera edad partieron del aeropuerto internacional de la Ciudad de México con rumbo a Texas y Norte Carolina, mientras que mañana sábado viaja el resto a California, Chicago y Seattle, quienes obtuvieron una visa de turista por 10 años y quienes no pagaron ni un solo peso por los trámites que realizó el club y quienes hace algunos días en Michapa, municipio de Coatlán del Río, recibieron de igual forma sus pasaportes y chalecos distintivos. El reencuentro de indocumentados en Estados Unidos de América y sus familias es complicado y difícil, si tomamos en cuenta que hay organismos que cobran y se ha distorsionado este trabajo, cuya esencia es humanitaria. Esta la verdad es una labor altruista que hace el club Enlace Paisano Coatlán, dado que ellos organizan a nuestros paisanos que están en la Unión Americana y que no han visto a sus hijos por más de 10 años. Son papás, hijos que unan esfuerzos porque tienen años que no se ven, no conocen nietos, no conocen a la familia que se encuentra ya en la Unión Americana. El estatus migratorio de ellos es sin documentos, ellos no pueden venir a México a ver a sus papás. ¿Cuánto se les cobra por esto? Se les cobra únicamente lo que es el concepto de visa, viaje, transporte, es la única cooperación de lo que sus hijos hacen en la Unión Americana. ¿No hay un lucro de alguna organización? No hay lucro, en este club no hay lucros. De verdad es impresionante ver a otros clubes, lamentablemente se ha distorsionado este trabajo humanitario. Hay clubes que cobran hasta 1.500 dólares hasta el proceso de la visa. ¿En este caso no? En este caso no, ahorita pues el representante es el que tiene la cantidad, pero no sobrepasa de los 500 dólares, no sobrepasa. Por ejemplo, varía, ¿por qué varía? Porque unos llegan a Texas y se tienen que trasladar a Norte Carolina y precisamente ¿qué es lo que pagan? Su visa, su viaje, un seguro médico, la transportación de la comunidad de origen al aeropuerto, a la embajada. Ayer, en el aeropuerto de la Ciudad de México, las emociones fueron encontradas. ¿Aquí eran mis hijos? 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 No, 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 ya tiene como 20 años. ¿20 años? Por medio del celular y, ¿cómo se llama? Por redes sociales, ¿no? Sí, estoy mirando, estamos platicando. ¡Ay! Lo voy a abrazar, lo voy a besar. ¿No? Lo voy a ir conmigo. ¿No? ¿Qué, qué, qué, qué voy a dar una madre? ¿Qué sientes? Sí, ¿verdad? Pues gracias al grupo, en este, Corazón de Plata y este, al enlace Paisano Cuatrán, el club y a don Marcelo. Estamos agradecidos porque sin él no hubiera sido posible esto. Eh, tener un reencuentro con mi hija, después de 11 años. 11 años, te imagino que se te hace eterno en el tiempo. Sí, sí es difícil, este, la situación. Es una satisfacción apoyarlos, poder apoyarlos, ya que se ha explorado la oportunidad de estos apoyos, pues poder hacer lo más que se pueda, ¿no? Hacer felices a esas personas que, la verdad, sí, pues para ellos es un imposible. Para Dios no es ningún imposible.